italiano. Se conmemora gracias por la fecha de nacimiento de Manuel Begrano, han tomado esta fecha por el nacimiento de Manuel Begrano y lo tomaron también como el día del inmigrante italiano. Esos tanos, esos bisabuelos o tatarabuelos que han llegado a estas tierras americanas prácticamente sin nada algunos y que empezaron a forjar la tierra, empezaron a trabajarla y empezaron a echar sus raíces y a tener sus descendientes. Yo no sé si quedará de aquella época. Obviamente inmigrantes italianos puede haber ahora que hayan venido de Italia de hace, qué sé yo, cinco o seis meses y que estén instalados ya en la Argentina, pero también se habla de los viejos, de los viejos inmigrantes de aquella época, los primeros que han llegado. Estamos en contacto, nos metimos en la casa de descendientes de inmigrantes italianos y ahí está Néstor y Betty Rosina, a quien saludo desde aquí. ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien. Me alegro, me alegro. Bien adentro, guardadito por el frío en esta fecha. Y también por la cuarentena, ¿no? Que hay que cuidarse. Más que el frío. Más que el frío. Bueno, Néstor, vos estás acostumbrado al frío. Trabajaste en el campo muchos años y, bueno, ¿sabés lo que es el frío? ¿Eh? De todo. Frío, calor, lluvia. De todo. Siempre la intemperie. Trabajo nuestro es a la intemperie. Claro, claro, la intemperie y bancate la lluvia, bancate el calor, el frío, la helada, los golpes de sol, de todo. Néstor, estoy viendo atrás de ustedes un cuadro, una foto. ¿Ellos son los inmigrantes? Esos son inmigrantes italianos, son abuelos paternos míos. Contanos un poquito la historia, de cómo llegaron. Bueno, mi abuelo, Francisco, se llamaba Francesco, en Italia, él es nacido en Igasti, norte de Italia, límite con Francia, el Piamonte. Nosotros somos piamonteses, legítimos piamonteses. De la zona del Piamonte. De la zona del Piamonte. Bien. ¿Y Francisco llegó solo? Disculpame, Néstor, ¿Francisco llegó solo o llegó acompañado ya? Él llegó solo acá, porque él estaba en Andi y tenía un... ellos le decían una viña, era un viñatero. Ah, mirá. Era viñatero. Pero tenía una plantación de... una viña, mejor dicho. Yo sigo con los hermanos de él. Era en Andi. Y todavía hasta el día de hoy está todavía. Incluso la casa también lo vivía. ¿Ah, sí? Por la década de 1890. Así que hace bastante. Pero trabajaba un poquito con los hermanos, pero tuvo problemas con los hermanos. Y entonces emigró a Francia. Trabajó también en viñeros. Sí. Y después, bueno, ahí parece que las cosas no le anduvieron tan bien. Y yo venía a la Argentina, pero no decía en la Argentina, decía América. América, claro. En América. Mejor dicho, tal dicho, dice, venían a hacer la América. Claro, exactamente. Pero se embarcó en Génova con un pasaporte francés. Y dejó el capital que él tenía allá, el viñero que hoy todavía está, que acá los primos, hermanos míos que están en Porteña, estuvieron allá, los conocen. ¡Ah, mira! Incluso la casa. ¡Qué bueno! Y, ¿cómo es? Y él vino, pero con destino a, como era viñatero, el destino no era acá. Era, este, Jesús María, este... Oña Carolla. Carolla, exacto. Oña Carolla. Pero es por medio de un amigo que vivía en devoto, tengo entendido. Que ya había venido. Era un inmigrante que ya había venido, un amigo de él, que vivía en devoto. Pero cuando vino, desembarcó en Puerto Buenos Aires, y después vino acá, todo desconocido para él. Claro. Y, ¿cómo es? Pasó a ver el amigo que vivía en devoto. Sí. Y, entonces, el amigo parece que le dijo que, porque él como era piamontense, y en Carolla eran todos friolanos. Claro. Exactamente. Tenés razón. En una zona de friolanos. En una zona de friolanos. Entonces, el amigo parece que lo convenció que no fuera allá, porque ahí no eran paisanos de él. Claro. En ese tiempo, no era mucho eso. Y, este, lo convenció que se quedara acá. Entonces, él probó acá, porque según parece que era un poco aventurero también. Claro. Claro, Néstor, del momento que solo, ¿a qué edad, qué edad más o menos tenía? Bueno, tengo algo así de cuarenta años, antes de los cuarenta años, de los cinco, cuarenta años. Bueno, pero embarcarse para hacer la América, dijo, chau, me voy, dejo el viñedo, me voy a hacer la América. Se embarcó solo, se vino de un amigo. O sea, ya desde el primer paso, desde Zarpar, desde Génova, ya da la pauta de que esa gente ya era aventurera, ya era decidida en buscar cosas nuevas, ¿no? En hacer cosas distintas y hacer algo por salir adelante uno mismo e investigar cosas nuevas para ellos. Y, bueno, ¿se instaló en esa zona, en la zona de Devoto, o se vino directo para esta zona? Claro. Hay un Devoto, por ejemplo, que ahí estuvo un tiempo ahí y después buscó también un lugar para establecerse, para hacer una actividad. Claro. Y vino con otro amigo hasta se estableció ahí en lo que sería hoy cerca de la fábrica de Arla, por ahí, se estableció, pero era todo campo abierto, no había alambrado, no había nada. Obvio. Sí, sí. Era campo, campo pampa, como les decía. Exacto. Y el campo sin explotar, que todavía no se había dado nunca, no se había dado. Claro, claro. Tierra virgen. Campo virgen. Sí, sí. Bueno, se estableció ahí en un campo que era propiedad de José Pantaleón C. Pantaleón C. Claro. Y ahí construyó una casa, no tenía casa, no tenía nada ahí en este campo. Paraba ahí un amigo, no sé quién eran los amigos. Claro. Y se hizo una casita, y se estableció ahí, y arrendó un campo al dueño del campo, que hubiera sido, no sé quién era un patalista. Claro. Es el patalista. Se verá, claro. Y era como arrendatario. Y él trabajó como unos años solo. Totalmente solo porque era soltero. Claro. Y se estableció ahí, y ahí, muy cerca, había un campamento de gauchos. Muy cerquita ahí. Y ahí. Sí. Entonces, sí, 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 sí. Muy amigos de los gauchos. Porque, claro, la gente dice que los gauchos no eran los gauchos, no eran los gauchos, no eran los gauchos, no eran los gauchos. Pero eso, 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 eso. Seguimos, seguimos. Este, dice que no tenía ningún tipo de problema. Pero, a la noche, él no dormía adentro de la casa. Iba a dormir por el campo, con la escopeta de los gauchos, y todavía es difícil, realmente. Claro. Porque le habían dicho que los gauchos podían traicionarlo, entonces, lo dormía. Está por cuidado. Siempre el lugar es distinto, no el mismo lugar. Claro. Este. Con un perro. Acompañado con un perro. Qué vida. Sí, 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 sí. Que te ganaba contado. Está bien. Sí, me... Y decime, bueno, se instaló, hay que vivir y hay que estar en el cuerpo de esta gente, ¿no? De... hace años que no tenía las mismas comodidades que tenemos ahora, no tenía los medios de transporte que tenemos ahora, era pasarse semanas en un barco llegar a un puerto y ahora para donde rajo es así y empezaron así y empezaron de cero muchas veces uno y ustedes ustedes tienen esa escuela Néstor, Betty, tienen esa escuela de que tienen los genes ya vienen los genes de cada uno eso de bueno, y si lo sabrán ustedes, porque son mayores que nosotros y es una enseñanza que hay que darle y un mensaje a los jóvenes de ahora que por ahí se les enreda un poco la vida y no saben para dónde salir corriendo se les corta internet y se les terminó el mundo entonces eso es una enseñanza muy grande la que le están dando y la que nos han dejado estos abuelos inmigrantes y sigue acá Francisco sí, llega Francisco y ¿cómo conoce a su pareja o a su compañera? ¿cómo se llamaba? bueno, mi pareja se llamaba Teresa y la ha pedido Barbe resulta que había un tiempo solo ahí sembrado a trigo este y después llegó la después de la cosecha y como que ella estaba solo este bueno decidió ponerse una una sirvienta como le decían peruana claro para la cosecha claro este y la consiguió consiguió esa mujer que fue la mujer de él claro era una mujer que había estado acá en la Argentina se había casado quedó viuda volvió a Italia y allá no sé tampoco no le había ido muy bien ya porque se había estado acá decidió volver de nuevo a la Argentina y bueno eso no sé dónde paraba eso no puedo decir hasta lo conocía a quien fue mi abuelo y se casó con ella que que bueno o sea ella ya estaba ella ya estaba de antes acá en la Argentina vuelve a Italia tampoco le fue bien y volvió a la Argentina así hizo la vida la señora volvió a la Argentina la puso de empleado doméstico sí mi abuelo y después se casó ahí está sí un hombre solo en el medio del campo nunca buscó un pioncito un hombre no no dice yo me tengo que poner una sirvienta pero si podés limpiar tenés una mesa y una silla nomás no pero tengo que ponerme una sirvienta mira vivo por así muy lindo muy lindo muy lindo no que lindo que lindo que bueno que la puso a trabajar para que le haga la comida a la gente que iba a trillar porque eso se le daba de comer a la gente que iba a trillar no es como ahora que va a trillar que se van a comer claro que se van a comer antes era con servicio de catering y ahí empezaron a vivir juntos y ellas se fueron a mortero y se casaron hicieron casarse y tuvieron dos varones y dos mujeres claro y como es que uno de esos varones era mi padre mi padre sí y el otro es el padre de esos son muchachos que viven en porteña serían primos vos lo debes conocer a Roberto Rosina de porteña Roberto Rosina sí 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 claro que sí claro son primos de ustedes entonces se van a vivir a morteros dejan el lugar ahí donde estaban cerca de Sever y se van a vivir a morteros o cómo es no existía al pueblo bueno sí a donde es ahora Sever no existía Sever y el ferrocarril que lo han hecho en 1910 y este y él se casó en 1903 no existía ni existía el ferrocarril acá de que pasa acá por Brima pero según tengo entendido llegaba hasta mortero nomás creo bien este con ese con ese fue el tren que él llegó acá a porteña este y después cuando hicieron el ferrocarril en 1910 el ferrocarril berliano que pasa ahí el cruce digamos que viene de Seve pasa por Costa Gaita cuando inauguraron el ferrocarril y se estuvo en la inauguración de ese ferrocarril y este entonces se hizo el pueblo de Seve que cruzaba la colonia el ferrocarril cruzaba la colonia Seve tenía desde de Santa Fe a a Corvo claro y y después después se fueron a vivir a otro lado o se quedaron siempre ahí quedaron siempre ahí se fueron a cazar ah se fueron a cazar amor ah sí perdón había entendido mal entonces fueron a este fueron con un carro digamos había que hablar de auto no obvio obvio que sí por eso hablo de las comodidades de ahora que se corta internet o hay paro de transporte y nos queremos volver loco eran otras otras épocas obvio lo que pasa es que vos le preguntás eso a los muchachos a los chicos jóvenes y no te creen claro que no no les entra en la cabeza como hacían no les entra en la cabeza no 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 sí Betty Betty y tu historia ¿sos descendiente también? sí mis abuelos materno y paterno nada más que de los paternos no sé yo nada porque yo ellos yo no vivía todavía de mi abuela materna sí porque cuando ella falleció yo tenía 16 años ya ella venía de Novara de Italia también de Novara vino y se instaló acá no sé ¿verdad? pero ya se vino con el marido ella de allá ah bien con este marido ya el marido ya se vino de allá con él acá en Argentina y viven ahí vivían ahí cerca de Sever en un campo también también dueños Sever que también lo arrendaron ellos y después una parte se quedaron ellos y la otra parte se quedaron arrendando y mucho yo no sé porque viste que una vez no te contaban tanto las cosas claro sí te entiendo totalmente te entiendo sí sí porque a mí si uno le preguntaba yo le preguntaba algo a mi mamá y mi mamá dice qué sé yo yo no sé cómo fue no te contaban claro sí 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 no había un diálogo claro no había un diálogo como el de ahora con los padres y los hijos o los nietos claro que se interesan en saber de dónde vení dónde fuiste quién sos de antes no no había yo lo único que sé de mi abuela es que era que tenía de Novara todos tenían de Novara mira qué linda historia era el idioma claro te iba a preguntar eso te iba a preguntar eso perdón yo sí sí te escucho sí conviví con mi abuela porque cuando falleció ella yo ya tenía 16, 17 años pero ella nunca aprendió a hablar el castellano o lo hablaba así entremezclado con el italiano no sé ¿hablaba en piamontese o italiano? ¿eh? ¿en piamontese o italiano? vos sabías los dos los dos bien sabía el italiano claro sabía hablar porque el castellano que hablaba no era ni castellano ni italiano claro no le pegaba una mezcla claro pero lo entendía bien el castellano entonces claro ella por ejemplo leía libros en italiano pedía libros en italiano que se lo mandaban porque le gustaba mucho leer pero a la vez cuando tenía que hacer compra o este iba a San Francisco porque hay todos los negocios las tiendas que había hablaban en el piamontese entonces no tenía problema ah mirá fíjate vos que hasta ahí era el banco más o menos tenía una producción más o menos más buena digamos en el tiempo y en los bancos iban a San Francisco al Banco de Italia y digo la plata porque ahí también le hablaban así hablaban claro había gente que hacía de traductora al mismo tiempo ¿no? de todo lo que necesitaba y lo que hacía falta que para ser empleado tenían que saber hablar claro en una de las instituciones que le poniera saber hablar del piamontese mirá mirá vos en esta zona en esta zona eran todos piamontes seguro en esta zona eran 15 piamontes esta zona era la capital de los piamontes claro en 15 piamontes en 15 piamontes si Néstor aquí por ejemplo también en zonas por ejemplo como en muchos estudios alemán pero acá no acá eran todos piamontes si incluso los piamontes son descendientes del piamontes claro hay gente que todavía tiene guardado bueno hablábamos los otros días con Ronald Comba que hay gente que quiere mantener viva todavía la lengua del piamontes ¿no? del piamontes esta lengua o este dialecto que usaban nuestros abuelos o nuestros antepasados y que todavía ustedes lo recuerdan en esas reuniones cuando no quería que los chicos se enteren de algo los abuelos o los grandes hablaban en piamontés y los dejaban los chicos al margen ¿no? claro no el piamontés lo sé hablar perfectamente bien claro mi abuela oí tal vez yo tal vez que tuviera que conversar en piamontés con otros piamontés entiendo no tengo ningún problema mira yo por ejemplo hablábamos mucho el piamontés yo y ella claro cuando estábamos solos seguro porque sí a ella le gustaba hablar el piamontés y a mí también porque yo siempre hablé el piamontés con mis padres siempre mirá y ahora que sacaste el tema yo lo estaba por preguntar pero bueno lo sacaste vos Betty con tu suegra o tu mamá Néstor que bueno mirá que ha vivido cosas y ha visto cambios yo admiro a esas personas que llegaron a hasta ¿cuántos? ¿100 años llegó? sí 4 104 104 104 años y decía 104 años la que vio los cambios de la historia en la vida de cómo te imaginas una abuela o un abuelo que llegue a los 104 años como le decíamos la nona Rosina que llegó a estas últimas estos últimos tiempos con que se podía ver a través de un aparato como este quién se hubiera imaginado en su época o qué habrá pasado por su cabeza ver toda la evolución de la historia y de la vida yo muchas veces me pregunto y admiro a esas personas ¿no? de longevas y que han llegado por ejemplo a 104 años ¿cómo fueron esos? ¿qué les contaba a ella? porque aparte tenía una vitalidad constante ¿no? y le gustaba charlar y todo era un libro abierto porque vos le preguntabas lo que quería y ella te contestaba ella te contestaba le preguntabas de cuándo nació de dónde vivió quién era su padre ella te contaba todo 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 a mí me lo habrá contado no sé 20 veces qué lindo lo lindo a los 104 años muy lúcida muy lúcida totalmente lamentablemente mucha gente que pierde la memoria que eso es terrible en cambio no nunca vos sabés que acá le hicieron una nota exclusiva a la nuna rocina que están en los archivos de acá del canal y se la veía ¿no? y muy activa y muy charlatana divina divina las enseñanzas que ha dejado y cómo ha visto la vida pasar ha visto guerras ha visto pandemias ¿eh? ha vivido todo cuando no había prácticamente nada digamos como es ahora los avances que hubo por eso yo me acuerdo de mi papá que estaba muy mi abuela también y por ejemplo yo tenía muchos parientes nosotros para mandar una carta se escribió mis cartas y bueno demoraba más o menos una semana una semana un mes un mes claro claro porque después era más rápido porque había lo mandado por vía aérea que ya debía tener que estar en el hospital para mandar los avances llegaban más rápido pero antes le iba más de un mes para que llegaran cartas y llegaran allá ellos mirá si la habrán vivido y la habrán visto que me estás diciendo que una carta demoraba más de un mes después se hizo más rápido porque vino el avión y ahora estamos hablando de que apretás un botón y en forma instantánea te llega a cualquier parte del mundo mirá lo que ha visto y lo que ha vivido lo que es la historia yo no fui a la Italia pero los primos esos que también porté y los hermanos míos fue y después hablaban ahora últimamente hablaban todos los días todos los días se hablaban claro mirá lo que es antes no tenían cero contacto si no poniendo un botón y ya está si o mirándonos como mirándonos como nos estamos viendo ahora claro qué lindo Víctor Betty ahora estos abuelos dónde descansan dónde están sus restos están aquí en Brickman en Cever en Cever siempre estuvieron en la colonia y habían dicho por testamento y querían descansar en la tierra que ellos siempre habían vivido mirá vos se me ponen la piel de gallina te juro mis abuelos en Viñón mis abuelos el caldo en Viñón y los abuelos Frens en Catrima acá qué historia qué historia qué historia en este día teníamos que darle un momento especial del programa y yo creo que valió la pena porque a mí me encanta hablar con la me gusta yo lo repito muchas veces en el programa que a mí me gusta la historia y esta historia de vida esta historia en este día tan especial celebrando o homenajeando mejor dicho a los inmigrantes italianos en ustedes la millonada de inmigrantes italianos que están desparramados en la Argentina y yo les agradezco por habernos dejado entrar en su casa y charlar un ratito sobre esos abuelos gringos que llegaron allá por 1800 y algo llegaron 1895 fin del principio de 1900 mira ahí cuando llegaron a América Néstor Betty muchísimas gracias por este tiempo que nos han dado al contrario muchas gracias capucha muchas gracias por habernos convocado a nosotros para decir lo que eran los abuelos muchas gracias gracias un beso que la pasen bien cuídense mucho chausito chau que lindo que linda nota que linda nota en este que es el día del inmigrante italiano yo creo que mucho que la pasen Gracias.